¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y atención a todo el contexto que mantendré de manera cronológica desde su predebut hasta la actualidad de hoy Posiblemente vaya a estar dividido en varias partes Porque como comprenderán es un poco más difícil para mí tener que agregar imágenes correspondientes La música de fondo y sobre todo que mi voz quede exactamente con la explicación Aunque puede que aún sean videos más largos de lo habitual Por lo que pido perdón y paciencia con la subida de cada video con el mismo tema a tratar Ahora, quiero comenzar directamente con Taekook en 2011 Taehyun dijo en una entrevista de radio que Jungkook había llamado por completo su atención la primera vez que lo conoció Ya que cuando lo había visto por primera vez había sido en clases de canto Y que incluso él lo esperó durante la noche hasta que Jungkook volviera de sus clases Pero que solo lo hizo justo cuando él se había dormido Taehyun luego dice que Jungkook era realmente introvertido Pues en ese entonces hacía de todo para no encontrarlos con frecuencia Ya que Taehyun mismo menciona en esta entrevista que Jungkook casi no hablaba demasiado Amitiendo que incluso una vez Jungkook esperó a que todos se fueran a dormir para poder irse a bañar Como forma de no pasar por un momento de incomodidad ya que al final Hobi confirma exactamente lo mismo Y esto lo vuelve a reafirmar Jungkook durante el documental de BTS Donde dice que él solía ser muy introvertido Pero que Taehyun lo había ayudado mucho con eso Pues no podía ni siquiera bañarse o quitarse la ropa frente a ellos Que es exactamente como lo hemos visto durante tantos largos años desde que se conocieron Pues hemos sido testigos de todas las veces que Taehyun lo animó o lo incentivó a hacer cosas Que probablemente Jungkook jamás se hubiese atrevido a realizar por cuenta propia Y es incluso bonito saber que aún tiende a apoyarse en él cuando la situación quiere mantenerlo cohibido Pues Taehyun lo conoce más que cualquiera Sabiendo que durante su participación como MC de un programa sería el más tímido de todos Por lo que le pidió a uno de sus amigos que lo ayudara a tener confianza Y esto solo podía confirmar que definitivamente Taehyun fue la persona que lo ayudó cuando más lo necesitó Durante una entrevista en Japón Taehyun y Jungkook contaron como fueron uniéndose y conociéndose más Diciendo que ellos realmente parecían de la misma edad Pues siempre bromeaban juntos y solían tener la misma mentalidad Ya que Taehyun jamás esperó que Jungkook llegara a usar honoríficos con él pues no lo prefería Incluso Jungkook en otra ocasión dijo que él era el más tímido a principios de 2011 Por lo que solía quitarse la ropa interior afuera y cambiarse de ropa mientras escondía Pero que cambió por completo cuando Taehyun se acercó a él Por lo que en forma de broma Taehyun dijo que había ayudado a Jungkook a quitarse la ropa Luego Jungkook dijo que no sabía cómo había pasado Pero que Taehyun lo había hecho libre finalmente Lo que quiere decir que su amistad inició a raíz de la timidez y la incomodidad que sentía Jungkook Cuando se había ido a vivir con los demás antes de debutar Ya que como notaron durante las promociones que hacían para darse a conocer Muchas veces mencionaron que Jungkook era muy tímido a tal punto que prefería evitar hablar Por lo que eso nos lleva directamente a la época de su debut en el año 2013 Donde claramente ya estaba más cerca, siendo más juguetones entre sí Jungkook obviamente ya estaba más cómodo con la proximidad de Taehyun Y las muestras de afecto que éste le daba Así que no era extraño que Taehyun siguiera ayudándolo eventualmente con su timidez Ya que para junio de ese año a Taehyun le preguntaron en una reunión de fans Que si con quien de los miembros se sentía más cómodo Por lo que automáticamente eligió a Jungkook como el miembro más cercano a él Mientras se acercaba a abrazarlo con unas sonrisas tímidas Es aquí cuando inicia el continuo pensamiento de Jungkook Respecto a la apariencia de Taehyun Pues el 6 de agosto Jungkook admitió que Taehyun era realmente guapo mientras lo filmaba arreglándose Ya que no es de extrañar que comenzara a encontrarlo atractivo sin que Taehyun se esforzara demasiado El 13 de agosto ya podemos notar mucho más lo cercano que está su amistad hasta ese momento Pues comienzan a hacer travisos juntos mientras cantan de forma graciosa el verso de Jungkook en Bonesinger Al mismo tiempo que toman la oportunidad de acercarse a Jungkook para molestarlo un poco entre los dos Este ni siquiera parece estar sorprendido con el acto que Taekook hace frente a él Pues aparenta estar acostumbrado a que Taekook bromee con los demás Que solo lo mira un momento antes de seguir con su lectura Taehyun y Jungkook continúan brincando y riéndose entre ellos Taehyun hace un movimiento con los brazos dos veces para luego ser copiado por Jungkook Quien por supuesto comienza a imitar las acciones y expresiones de Taehyun Aunque lo raro de esto es que al segundo siguiente Taehyun empuja el pecho de Jungkook de forma juguetona mientras ríen Luego Taehyun se rasca la parte posterior de la cabeza y ambos se vuelven extrañamente tímidos e incómodos Por lo que Jungkook termina alejándose y Taehyun continúa jugando solo El 24 de septiembre se graba el episodio 4 de Rocky King en el cual los chicos debían de elegir una carta al azar que decidirá cuál de los siete obtendría el castigo mediante una tarjeta con una calavera incrustada en ella En la primera ronda quien sacó la tarjeta con la calavera fue Jungkook Por lo tanto él tuvo que tomar una bebida a base de cosas asquerosas y aunque lo intentó Jungkook no pudo hacerlo debido a que aparentemente sabía demasiado mal Quiero que lo tengan presente para algo que más adelante diré respecto a este mismo reto que Jungkook no pudo terminar Después continuaron con los siguientes retos y llegó el castigo que nadie quería realizar Pues se trataba de básicamente besarse con otro miembro Esta vez fue turno de Taehyun al perder Por lo que el V-Hope debía de besarse frente a todos con un labial rojo para dejarlo más evidente Quiero que enfoquen su vista en Jungkook y las reacciones que este tuvo durante el castigo de Taehyun Jungkook no estaba precisamente excepcionado por esto Incluso parecía unirse a los demás con la emoción que no podía evitar por verlos besarse A diferencia de Taehyun que estaba demasiado preocupado y nervioso por tener que cumplir con su castigo Lo que hizo que Jungkook lo consolara mientras tallaba suavemente su hombro antes de tener que besarse Pero eso no evitó que siguiera viéndose nervioso Para este punto Jungkook ya estaba casi saltando de la emoción cuando estos dos estaban a nada de cumplir con su castigo Y hago demasiado énfasis en su reacción porque tiene mucho que ver con algo que más adelante explicaré Pues sus expresiones no reflejaban incomodidad ni tristeza Más bien actuaba muy entusiasmado por el beso que iba a presenciar mientras sonreía muy abiertamente Así que hasta este punto dudo que Jungkook tuviera sentimientos por el otro cuando quizá lo de antes solo eran celos de amigos Que en realidad cualquiera siente cuando te estás haciendo muy cercano a una persona que Sobre todo lo apoyó y ayudó a salir de la timidez en la que estaba Así que a mi perspectiva puedo decir que en realidad los sentimientos estaban claros en ese momento Solo un par de adolescentes forjando una sólida amistad Para el siguiente castigo los chicos nuevamente tenían que elegir una carta al azar para ver quién sería el próximo perdedor En este caso Jin fue quien obtuvo la carta con la calavera Pero aún así festejó que la haya salido debido a que el castigo pasaría a ser de Jungkook Ya que si recuerdan Jungkook no pudo cumplir su castigo y terminó haciéndolo Seokjin por él Por lo que Jungkook terminó cumpliendo el reto que básicamente era vestirse con prenda de mujer y bailar en medio de toros Eventualmente Taehyun disfrutó mucho verlo bailar de esa manera E incluso tomó la bufanda de la vestimenta de Jungkook y lo giró hacia él para recibir el baile que éste hacía Solo véanlo En el mismo mes salió al aire el episodio 5 del programa Rocky King Mismo en el que Jimin se queja al decir que todos habían acordado hacer contacto visual entre sí Pero el único que no lo había hecho había sido Jungkook Este después se excusa diciendo que no había pedido verlos debido a que quizá estaba demasiado apenado para hacer eso Así que tan solo pudo hacerlo cuando vio a Seokjin y a Taehyun Pero que no lo logró con Jimin por lo que éste se ríe fuertemente ante lo dicho Jungkook eventualmente no miente pues él literalmente evade la mirada de Jimin E incluso en ocasiones Taehyun prefiere mirar hacia los fans antes de hacer contacto visual Lo que no resulta gracioso para Jimin quien estaba dando todo de sí Jungkook dice que solo pudo ver a Taehyun y a Seokjin Pero este último si al caso lo ve una sola vez Ya que literalmente durante la presentación Jungkook buscó la mirada de Taehyun Con el que prácticamente hizo más contacto visual a pesar de que lo habían acordado Como si encontraran más confianza en sí mismo si miraba hacia Taehyun como algún tipo de lugar seguro Pues ambos comienzan a verse más entre sí Taehyun busca mirarlo más tiempo y a pesar de los intentos que Seokjin y Jimin hacen por continuar con lo acordado Ninguno de los dos aporta la ecuación Pues continúan solo mirándose entre ellos no pudiendo evitar buscarse inconscientemente en cualquier tiempo Luego el episodio 7 del mismo programa Taehyun toma el brazo de Seokjin y lo jala hacia sí mismo mientras éste continúa cumpliendo con su reto Desde aquí comenzamos a ver los indicios de celos que surgen de Jungkook cuando ve como Taehyun talla la extensión del brazo ajeno y sostiene su muñeca Al mismo tiempo que Jungkook se niega a dejar de verlo a pesar de que la atención no está ni cerca de estar en Taehyun Aunque aún así desde su año debut inicie su relación más cercana y los posibles celos que comienzan A surgir quizá debido a lo poco que Jungkook estaba acostumbrado a compartir con los demás Para el 1 de septiembre de 2013 los chicos le hicieron una broma a Jungkook debido a su cumpleaños antes de prepararle el pastel sorpresa que le entregaron mientras le cantaron el feliz cumpleaños Jungkook se mostró sorprendido al principio Momentos antes de que se conmoviera y se pusiera a llorar mientras todos lo palmeaban en forma de broma Al minuto siguiente de que Jungkook logró apagar sus velas Taehyun no se apartó de él e incluso la abrazó varias veces para asegurarse de que éste supiera que estaba ahí e incluso si participó en la broma Como si nos mostrara que realmente estaban ya más cercanos que antes Pues podemos ver que Taehyun ya comenzaba a mostrar más muestras de afecto que Jungkook recibía esta vez de mejor manera Pues incluso Taehyun aparentemente sentía algún tipo de necesidad por dar y recibir afecto de Jungkook Haciendo cualquier cosa por tener sus manos sobre él mientras jugaba con sus brazos y Jungkook simplemente se dejaba con más confianza mientras se reía y era atrapado entre los brazos de Taehyun para ser mecido con mi bebé Me parece que definitivamente en un año y unos cuantos meses Jungkook había aprendido a aceptar lo pegajoso que Taehyun era con él Ya que a lo que me refiero con decir que la confianza estaba creciendo cada día entre ellos es definitivamente por la vez que en el mismo mes los chicos estaban hablando frente a la cámara Al mismo tiempo que Jungkook comenzó a palmear a Taehyun mientras éste se dejaba completamente A pesar de que los demás estaban actuando con demasiada naturalidad Como si estuvieran verdaderamente acostumbrados a las muestras de contacto que éstos posiblemente se daban fuera de cámaras Pues todos continúan hablando del mismo tema sin prestarle atención a lo que Jungkook hacía detrás con mucho ímpetu Ya que después mientras a Taehyun le tocaba hablar solo, Jungkook no evitó acercarse como si tuviera necesidad de estar cerca A pesar de que Taehyun ni siquiera estaba lo suficientemente lejos de él En septiembre se grabó el video de Beautiful que se lanzó en el mes de octubre en donde pudimos ver que sus actuaciones iniciales debían ser emocionantes Debido a que supuestamente estaban viendo a la chica entrar, mas Taehyun ni siquiera pudo fingir que realmente lo veía Cuando en realidad sus ojos estaban fijos en una sola persona Mismo que sostuvo su papel de querer enamorar a la protagonista mientras mantenía el contacto visual Como debería haber sido durante todo el video A pesar de que tenía encima una mirada que no estaba precisamente concentrado en querer quitarle a la chica Pues a diferencia del papel que Jungkook mantuvo durante el rodaje Taehyun ni siquiera intentó mirarla por demasiado tiempo para el video Preocupándose más por hacer contacto visual con la cámara que aparenta que estaba realmente interesado en gustarle a la chica Ya que después de eso solo continuó cantándole a la cámara lo más que podía Y lo que me resulta tan verdaderamente obvio es definitivamente la parte que le corresponde cantar a Taehyun Pues este se supone que debió de haber visto directamente a la chica para cantar Eres hermosa Pero en vez de eso, Taehyun solo atinó a buscar a Jungkook para cantarle directamente esa parte a él Pues no pudo ser solo una confusión cuando en realidad la chica estaba del otro lado y Jungkook casi detrás de él La cara que hizo Hoseok solo me lo dejó aún más claro Después estos dos comenzaron a amorecerse entre sí luego de que Jimin se retiró y Hobi bromeó atrás mientras ambos se empujaban Minutos antes de apegarse completamente y entrelazar sus manos juntas de la manera más inconsciente que van a ver Pues honestamente me parece que es una muestra de contacto que han tenido más a menudo Pues Jungkook no se veía precisamente incómodo a cuando recién Taehyun lograba golpear más fuerte su caparazón Porque quiero decir, la manera en la que bromean de forma tímida pero a la vez en confianza Solo me hace pensar que quizá estaban dándose la oportunidad de subir poco a poco los escalones de su amistad Ya que mi perspectiva desde el momento 1 hasta en el mes de septiembre del año 2013 Jungkook se sentía incluso más apegado de una forma intensa a la persona que más lo había ayudado en sus inicios Ya que a principios del mes de octubre del mismo año la cámara no era un impedimento para que ambos se mostraran juguetones entre sí Como si fuera algo que hicieran con tanta naturalidad que simplemente al verse sabían los comandos que debían de tocar para acercarse a jugar Pues aparentemente Taehyun hacía esto a menudo solo para verlos sonreír con más vivacidad Ya que a mi parecer desde el primer instante en el que se conocieron hasta el momento en el que debutaron La relación había cambiado para bien y si soy objetivo en esto Ellos no estaban precisamente interesados románticamente entre sí o al menos no en los últimos 10 meses del año 2023 Pues aparentemente estaban solo acercándose a ser mejores amigos Fuera de los celos que Jungkook pudiera sentir y lo raro que se sentía no tener la completa atención de Taehyun Ellos estaban simplemente logrando ser demasiado inseparables Pues para el 6 de octubre Taehyun comenzó a molestar a los miembros mientras dormían para un episodio de Rocky King Al principio podemos ver como juega un poco con Jimin al solo tocarlo con el dedo un par de veces en sus brazos Antes de ir directamente a molestar a Jungkook Con quien inicia tocando su pie Para luego pasar a sus dedos mientras juega repetidas veces con ello Jungkook no parece mutarse a lo que sea que Taehyun está haciéndole Pues este se dirige rápidamente a su cara mientras pasa la cámara por todo su cuerpo hasta llegar a su rostro Ahí es donde comienza a hablarle en susurros y cubre su pecho con la sabana Al mismo tiempo que su mano viaja a tocar su cabello mientras lo juguetea solo para molestar Luego Taehyun dice que aun si molesta a Jungkook, él no se despertaría Y lo comprueba cuando pasa a apretarle los cachetes repetidas veces Sabiendo que efectivamente Jungkook ni siquiera iba a apartarlo tan pronto Pues después pasa a jugar con el lóbulo de su oreja Y como no es suficiente con el hecho de que ninguno de los demás molestó tanto como a Jungkook Esta vez vuelve a jugar más con su cabello y a repetir lo mismo con sus mejillas Ya que es ahí cuando Jungkook aún sin abrir los ojos le aparta la mano unas cuantas veces Hasta que finalmente Taehyun lo deja descansar El episodio 8 de Rocky King se lanza en el mes de octubre Aquí podemos ver que ya existe incluso más el contacto físico Y está presente en la forma en la que Taehyun mantiene una mano en el hombro de Jungkook Y este copia el gesto mientras se mantienen demasiado cerca Luego ambos se dan la mano cuando los demás siguen hablando y se mantienen así durante un largo momento A pesar de que no era necesario hacerlo, ellos simplemente hicieron ese gesto de la manera más natural posible Pues después solo se abrazaron y jugaron entre sí Jungkook incluso lo invitó de la nada, siendo demasiado juguetón y teniendo una actitud muy positiva durante dicho episodio Y quiero hacer un gran énfasis en esto porque me parece curioso como hasta aquí todo sigue normal Su semblante refleja diversión y competitividad por el juego que estaban realizando Al decirse cosas para poner nervioso al otro y hacerlo perder, por lo que él estaba muy metido en eso Incluso cuando Taehyun se sintió avergonzado cuando Jimin dijo falsamente que su aliento estaba mal solo para lograr ganar Jungkook lo consoló mientras tallaba su hombro con suavidad Al mismo tiempo que Taehyun reclamaba por la broma Después en el detrás de cámara Taehyun fue con Jungkook a preguntarle si de verdad su aliento olía mal A lo que Jungkook negó y Taehyun miró con obviedad a Jimin La confianza de eso es clara Y si antes hice hincapié a la actitud que Jungkook tenía al inicio del episodio Todo cambia cuando llega el turno de Taehyun al enfrentar a Hoseok En el momento en el que sacan a relucir el beso que se dieron en el episodio 4 Vean la actitud defensiva que Jungkook toma cuando da un paso al frente Y mira hacia el staff de manera seria para asegurarse de que estaba bien que mencionaran Dicho beso que Taehyun y Hoseok se dieron Hobi tomó ventaja y le preguntó a Taehyun que si en ese momento había disfrutado del beso Este avergonzado solo apretó los labios mientras escuchó a Hoseok seguir diciendo que sus labios temblaban contra los suyos Mientras que detrás de Taehyun alguien ya no se estaba divirtiendo Pues incluso infló sus mejillas no riéndose aun cuando los demás si lo hacían Ya que después Hoseok siguió riéndolo más Taehyun solo intentó darle la vuelta al asunto Pero Hobi fue tan astuto que decidió decir que durante el beso que se dieron en el episodio pasado había hecho algo Lo que hizo que Taehyun tragara saliva con fuerza antes de escuchar a Hoseok decir que él había sacado su lengua durante el beso Lo que terminó por hacer perder a Taehyun recibiendo demasiadas reacciones divertidas a diferencia de Jungkook quien solo intentó inútilmente unirse a la diversión Comparen ambas reacciones y noten la enorme diferencia que hay entre el episodio 4 cuando lo presenció y cuando simplemente hicieron dicha mención Como si estuviera algo confundido por el posible sentimiento que estaba surgiendo Aunque solo estoy suponiendo en lo que veo, pueden tener opiniones diferentes a las mías en base a esto Ahora, después de la acusación Taehyun rápidamente se giró hacia Jungkook y Hoseok de igual forma desvió sus ojos hacia él por alguna razón Taehyun trató de explicarle a los demás también que en realidad eso no había pasado Que jamás había sacado su lengua ni mucho menos había intentado hacerlo Pero la pose rígida que Jungkook tomó y como sus manos no se pudieron quedar quietas Solo me dejó en claro que realmente no estaba divirtiéndose como los demás Hobi solo corroboró lo que Taehyun estaba intentando aclarar para que no hubieran ciertos malentendidos Y Jungkook atestiguó aquello para la tranquilidad de Jungkook Quien aparentemente estaba intentando relajarse de nuevo Pero Jungkook definitivamente había perdido su espíritu competitivo después de la mención de Kelveso No muy emocionado de participar en el siguiente juego Ni siquiera haciendo el esfuerzo de ponerle difícil el reto a Jimin como Hoseok lo estaba haciendo contra él Incluso Jungkook mencionó que había notado lo poco competitivo que había estado Jungkook durante el juego Los demás también lo cuestionaron, pero Jungkook no pudo decir nada para defenderse Al final, Jungkook dijo que había sido sospechoso Ahora, Taehyun había obtenido carne como recompensa Por consiguiente hizo que Jimin y Hoseok bailaran graciosamente para que él pudiera invitarles de su carne Fue una enorme oportunidad para que Jungkook se atreviera a decirle que lo quería Consiguiendo la carne sin necesidad de tanto espectáculo Ellos continuaron demostrando lo cercano que se habían vuelto durante todo el mes de octubre Y dieron paso al mes de noviembre Donde parecieron volverse incluso más pegajosos que antes Pues durante una firma de autógrafos, Taehyun pasó la lengua entre los labios como usualmente sabe hacer Acto seguido de esto, Jungkook emitió el mismo gesto cuando sus ojos estaban sobre él Jungkook también fue MC en una entrevista japonesa el 3 de noviembre del año 2013 Misma en la que Jungkook elogió la apariencia física de Taehyun Y describió cómo había comenzado la cercanía que mantenía en su actualidad Este dijo que el encanto de Taehyun era ser alto, guapo y bronceado Taehyun le dijo que elogiera algo de su personalidad A lo que Jungkook le dijo que todavía no terminaba Por lo que continuó diciendo que Taehyun tenía una nariz linda en forma de triángulos isósceles Su cabello era suave, sus uñas estaban muy redondas, que su frente era ancha Y siguió nombrando todos los atributos que veía en Taehyun Taehyun le dijo que se refería a su personalidad Y Jungkook para molestar le dijo que mejor le preguntara a Jimin El 9 de noviembre Taehyun y Jungkook admitieron en una entrevista Que ellos usualmente recreaban las escenas románticas en las películas que veían juntos En la que los personajes se enamoraban por primera vez Luego Taehyun dijo que con el único que podía hacerlo naturalmente era con Jungkook Y en el mismo día ambos hicieron lip-sync a la canción Giving Up de Linkin Park Demostrando que estaban divirtiéndose demasiado al molestar a los demás mientras comían Pues incluso se acompañaban en el canto Y Jungkook aparentó alcanzar la nota final de la canción Aun cuando Taehyun intentó arrastrarlo al otro lado para seguir jugando Él no se movió hasta que terminó 15 de noviembre y Taehyun, Jungkook y Namjoon estaban imitando el baile de Miss A En un programa coreano En algún momento Taehyun se voltea y mira a Jungkook Quien luego se une al baile que Taehyun y Namjoon continuaban Después Taehyun y Jungkook se acercaron hacia sí mismos y se bailaron de forma algo sensual Antes de seguir jugando con Namjoon Y entre las cosas inexplicables de Taehyun podemos agregar que estaban ya demasiado apegados el uno del otro Como para que el día 27 de noviembre a Jungkook se le viera en el aeropuerto con una foto de Taehyun como fondo de pantalla en su celular El 30 de noviembre una cantante tailandesa mostró sus movimientos de artes marciales debido a que en su presentación mostraba algunos cuantos Lo que Hovi intentará hacer algunos cuando ella terminó de mostrar Al fondo vemos que Taehyun va directo a Jungkook y lo anima a participar Sabiendo que Jungkook era cinta negra en taekwondo y había alcanzado el nivel avanzado en sus días de artes marciales Por lo que fue bonito verlo sonreír muy satisfecho A principios del mes de diciembre Taehyun y Jungkook inicialmente están frente a la cámara mientras sus brazos se rozan al caminar Algunos dicen que este momento puede ser un claro ejemplo de celos por parte de Taehyun Al no querer que Jimin y Jungkook se acercaran más de lo debido Por lo que él camina esta vez tomando el brazo de Jungkook tratando de apartarlo de Jimin Pero a mi perspectiva más bien todo el año de 2013 solo me reflejaron cercanía y celos meramente fraternales por el claro apoyo que Taehyun le dio a Jungkook Por lo que intuyo que quizá el no querer que se juntaran del todo fue debidamente porque no quería quedarse fuera del cuadro en el que estaban los tres Ya que si me lo preguntan Taehyun era un poco más relajado en ese aspecto Era más libre y social que Jungkook en ese tiempo Por lo que puedo dudar un poco que sean realmente celos Pero estaban las pruebas de los cercanos que eran cuando podíamos ver que Taehyun no podía despegar sus manos de él Ni su mirada de su cara y como Jungkook tenía esa mirada de completa admiración Que solo me hace saber lo especial que Taehyun es y sigue siendo en la actualidad Pues incluso antes podíamos ver durante los fanzings los juguetones que siempre fueron y como se molestaban tímidamente mientras se susurraban cosas al oído Y tenían esos pequeños secretos que los hacían únicos en su relación Era definitivamente el mejor concepto Sobre todo por como Taehyun iba y abrazaba lo más que podía a Jungkook Y no había nadie que los juzgara por las caricias que se hacían tan libremente A pesar de cualquier persona que les pudiera ver No había incomodidad ni vergüenza No había persona alguna que les hiciera parar a las muestras de afecto que les salía a darse Nacía de ellos mismos la necesidad de acercarse La necesidad de Taehyun por cuidar y proteger a Jungkook Muy a pesar de que ese siempre estaba demasiado juguetón Taehyun incluso se unía a él cuando Jungkook quería jugar un poco Estando aún así frente a muchas personas Seían los susurros bajos y los pequeños secretos que no compartían con nadie más Como si fuera este tipo de amistades que solo se encuentran una vez en la vida Porque honestamente puedo pensar que Jungkook había encontrado a esa persona con la que pudiera sentirse cómodo Seguro de que la otra persona no iba a molestarse si se sentía que debía de jugar con el niño Pues había tenido la fortuna de encontrar a alguien que se pareciera a él A alguien que sabía cuando quería jugar y cuando quería tener su espacio Alguien que lo cuidara en el momento en el que más necesitaba ser cuidado Y alguien que no aguantara estar tanto tiempo separado de él Puede entender que los pensamientos y sentimientos pudieran crecer gradualmente debido a lo afectuoso que Taehyun era sobre todo con él Y como adoraba el tener siempre sus manos en alguna parte de su cuerpo por el simple hecho De que Taehyun era así Demasiado pegajoso y demasiado atento con todo lo que Jungkook pudiera sentir Pues estaba esa manera en la que se miraban Y como espontáneamente Taehyun lo atrapaba entre sus brazos cual bebé Y decidía imitar lo que más le parecía bonito mostrarle a Jungkook Ya que cuando Namjoon y Jin se abrazaron Taehyun no dudó en darle la vuelta a Jungkook Y copiar el afectuoso abrazo solo porque quería hacerlo Y había salido de él de la forma en la que ni siquiera yo podría evitar pensar que estaban designados de alguna forma Quiero decir, mi intención al subir este tipo de videos no es para que precisamente crean en lo que yo veo Solo es mi forma de ver la evolución que tuvo la relación de Taekook desde que se conocieron hasta la actualidad Pues si bien hay demasiadas teorías e intuiciones de cómo vieron otras personas las acciones de estos dos Quiero agregar la mía diciendo que para el año 2013 no hubo algún tipo de sentimiento romántico O algo que pudiera decirme que realmente estaba surgiendo algo más que celos de obvias razones Pues para ser honesto conmigo y con las personas que me ven No es demasiado lógico decir que desde el primer momento en el que se vieron Automáticamente surgió algo entre ellos Había una clara admiración y un sinfín de emociones de agradecimientos Estaba esa cercanía que solo existía si sientes que esa persona logró atravesar el muro que era el tímido Jungkook Y lo mucho que había aumentado su confianza al acercarse más a los demás Al tomar iniciativa por sí mismo y aceptar participar en cosas que probablemente Jungkook de su predebut no hubiese logrado sin el apoyo de Taehyung Y entiendo perfectamente que incluso ahora Jungkook siga demasiado agradecido por todo lo que Taehyung hizo por él Por lo que cuando llegan personas a querer desmentir o desacreditar cualquier momento que sale sobre ellos Solo me hace querer hacer más videos de este tipo Solo para mostrar la forma en la que Jungkook iniciaba la cercanía Y los toques tan juguetones que le daba Taehyung sin necesidad de ediciones o falsos momentos Pues para ser sincero en esta sección no diré algo que no me parezca igual a lo que los demás opinen Ya que el propósito de hacer estos videos que iré subiendo gradualmente como la vida de Taehyung dividido por años Es solo para mostrar mi punto de vista o como siento que fueron avanzando desde siendo mejores amigos Hasta lo que yo creo que es hasta el día de hoy Ya que Taehyung no solo nos mostró su vida siendo idols en la industria Sino la forma en la que después de tantos años su relación se fortaleció más que nunca Sino la forma en la que después de tantos años su relación se fortaleció más que no 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 se fortaleció